En ese sentido, Gerardo el Tata Martino tiene el apoyo total del ingeniero John de Luisa, de Gerardo Torrado y de Nacho Hierro, los tres hombres que toman las decisiones deportivas dentro de Federación Mexicana de Fútbol. Ahora, en tema de los dueños, no todos están conformes y desde luego van a recibir el informe que se entregue por parte de Gerardo el Tata Martino, por parte de la Federación Mexicana de Fútbol para el análisis basado en cómo está clasificando la selección mexicana a la Copa del Mundo. Y recordemos el pasado, si llega una llamada del teléfono rojo de arriba de alguno de los dueños o de algún grupo de dueños que realmente son los que toman las decisiones, Tata Martino no va a dirigir a la selección mexicana en la Copa del Mundo y eso estaría por encima del apoyo que sí tiene hoy en el seno de la Federación Mexicana de Fútbol. Cuéntanos, León, del probable once que pueda mandar Martino esta tarde noche en el Azteca. ¿Cuál es la selección mexicana? Quizá por ahí con los Araujo, Julián por derecha y Néstor como el central por ese costado con Héctor Moreno y en el lado izquierdo nuevamente Gerardo Arteaga. En media cancha sí hay un cambio obligado, el de Héctor Herrera ya está con el Atlético de Madrid después de la acumulación de tarjetas y ahí en su lugar ingresa Eric Gutiérrez. Repiten, muy probablemente tanto Edson Álvarez como Chale Rodríguez. Y en ataque vamos a ver si le da otra vez el voto de confianza al tridente ofensivo con Raúl Jiménez, Irving Lozano y Jesús Corona o si por el contrario saca al Tecatito y pone de arranque a Alexis Vega. Podría tener la alternativa de Uriel Antuna, incluso de Diego Lainez, aunque este último lo ha normalmente utilizado Tata como un jugador de cambio. Vamos a ver si todos estos movimientos coinciden con lo que nos han dicho de que si Tata quiere hacer varios cambios para el partido de esta noche y ojo también aclararle a la gente, todos los jugadores que ya están apercibidos con tarjeta amarilla, si hoy reciben otra tarjeta de amonestación no son suspendidos para la Copa del Mundo. Solamente si un jugador recibe una tarjeta roja directa el día de hoy o es expulsado por doble amonestación en el partido de esta noche entonces sí se pierde el primer partido o más, si la sanción fuese mayor por parte del Comité Disciplinario de FIFA. Hola Levantes, saludo con mucho gusto. Ya sabes que cuando los medios publican todos así por mayoría generalmente replican la de alguien que la comenzó y ayer todos decían que quien fuera suspendido, digo con una amarilla hoy era suspendido para el primer partido de la Copa del Mundo. Prácticamente parecía una orquesta, todos tocaban lo mismo ayer y sin embargo yo le pregunté al presidente de la federación checamos con Alex Pareja el reglamento de competencia del Mundial de Qatar y ahí dice claramente que aquellos jugadores que reciban tarjeta durante la fase preliminar en la fase final ya no se acumulan esas tarjetas. Entonces si tú llegas con Edson Álvarez hoy una tarjeta más se acumulan dos en la ronda preliminar pero no para la Copa del Mundo. Entonces no habría castigo si Edson o alguno más de los que están apercibidos reciben hoy una tarjeta amarilla. Qué bueno que lo aclaras porque ya ves que ayer parecía orquesta esto. Es correcto. Tiene que ser roja o doble amarilla. Roja o doble amarilla para que no juegue en el Mundial. Sí, para que sea un castigo de un partido en una competencia oficial de FIFA. Ahora, caso diferente el de Costa Rica cuyos jugadores sí no podrían jugar el primer partido del repechaje los que están amonestados en este momento si sacan otra amarilla, entiendo, ¿no? Es correcto. Sí, en ese sentido por Costa Rica que todo apunta que va a ser el cuarto lugar si se perderían el repechaje intercontinental contra el campeón de Oceanía que todavía no está definido. Pero es correcto, Héctor. Es importante aclarárselo a la gente porque además es parte de nuestro trabajo revisar el reglamento e informar de una manera correcta a la gente. Solamente el jugador que vea una tarjeta roja el día de hoy la tiene que ver esa tarjeta roja en la cancha entonces sí es suspendido para el primer partido de la Copa del Mundo. De Qatar y esa tarjeta roja puede ser de manera directa o por dos amonestaciones en el partido contra El Salvador. Ese es el caso de México en particular, ¿no? Con Costa Rica la acumulación de amarillas como todavía es un proceso de eliminatoria el propio repechaje intercontinental en ese caso exactamente acarrea entonces una suspensión para definir ese boleto a la Copa del Mundo que será uno de los últimos, ¿no? Porque está ese repechaje, está el otro repechaje intercontinental del quinto lugar que es Perú de Conmebol contra el quinto lugar de la zona de Asia que todavía está por definirse y desde luego todo esto es fase previa de la Copa del Mundo, ¿no? Mi querido Lion, yo regresando un poquito al tema del apoyo a Gerardo Martino ya estableciste perfectamente que los federativos y los tres hombres importantes de la federación apoyo total pero el tema pasa por los dueños ahí sí me gustaría si tienes alguna información si de 16 dueños que hay, si no mal recuerdo si la mayoría está pensando en seguir apoyando al Tata o está muy dividido el asunto, ¿no? Como 16 dueños, uno tiene cuatro equipos Ah, bueno, entonces son menos hice mal la cuenta 14 entonces Son un club de cuatro Son 15 No, no, mira Yo lo que te puedo decir, Diony un fuerte abrazo también para ti es que la mayoría están en el entendido de respetar el proceso de Gerardo el Tata Martino hay que recordar dos cosas Uno a Martino se le contrató para dar ese salto de calidad en la selección mexicana es decir, llegar a un quinto partido en una Copa del Mundo y todavía eso ni siquiera ha ocurrido, ¿no? porque no le has dado la oportunidad al entrenador de llegar a ese mundial y plantear una Copa del Mundo Yo también recuerdo muchos cuestionamientos en la etapa final de Juan Carlos Osorio antes de llegar al mundial y después el tri hizo un mundial muy decoroso ¿no? Llegó al cuarto partido Ahora, ese es uno Número dos A Gerardo Martino cuando se le contrató incluso el propio ingeniero John de Luisa y eso lo sé por varias fuentes le planteó la posibilidad al Tata de que fuese un ciclo de ocho años que fuese un proyecto a largo plazo pensando en que el próximo mundial es aquí en Norteamérica Ya sé que en algún momento se establecieron incluso charlas para tener en cuenta cómo serían esas condiciones de renovación de contrato Entonces, yo sí pienso que por un lado es Federación aferrándose a su proyecto deportivo en donde se hizo un análisis muy detallado sobre a quién contratar después de ese interinato de Ricardo Ferretti que recordemos fue fatal ¿no? después de la Copa del Mundo de Rusia y que el propio Tuca le dijo a la Federación yo no quiero tomar a la selección mexicana Bueno, se hizo un proceso hubo más de diez candidatos y se eligió a Martino por otro lado si la llamada puede haber 14 dueños que estén de acuerdo pero si la llamada tú sabes llega de uno de los dos más importantes que son los dueños de las televisoras ahí sí no hay nada que hacer así se despidió a José Manuel Lechepo de la Torre después de la derrota con Honduras lo pensaban dejar a que terminara la eliminatoria llegó el teléfono rojo a medianoche y a las dos de la mañana cayó el comunicado Dionisio, te vas a acordar y esa derrota fue aquí en el Azteca con Honduras Bueno, veremos León finalmente cuál es la determinación que se toma ahí después de lo que pase sobre todo con lo que diga Martino si puede o no viajar al Mundial y también dependiendo cómo le vaya ya Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a León Lecanda ahí está sí, la idea del ingeniero John De Luisa de la Federación sí sigue siendo eso pero antes de ese pasito y pensar en renovarle y extender y demás hay que esperar a ver cómo le va en el examen final en la Copa del Mundo y yo también agregaría a ver si Martino todavía tiene las mismas ganas que tenía al principio cuando estaba dispuesto y planteaba esa posibilidad de que fueran ocho años hasta que no pase la Copa del Mundo nadie se puede adelantar porque inclusive creo yo si John De Luisa dice bueno, ahí está otros cuatro años más vendrá lo mismo que estamos hablando vendrá la votación de los dueños para ver si todos están de acuerdo pasito a pasito como dicen primero la A y la A es la Copa del Mundo sí, antes de la Z siempre están otras letras entonces sí creo que primero es calificar matemáticamente que no lo hemos conseguido hoy se tiene que conseguir con la combinación de resultados o con un resultado propio de las dos maneras esa es la primera la segunda es ya el Tata Martino ya sabe lo que es el ambiente en México de adeveras o sea, se acabó el romance en la luna de miel del 2019 que todo era se le ve cansado se le ve cansado se le ve agotado se le ve impresionado ayer ya se veía mejor de semblante sí, explicó muy bien el asunto del ojo que tiene dos desprendimientos de retina no ha podido sellar bien la retina nuevamente en el ojo y es un problema de salud que a cualquiera le preocuparía o sea, es perder la vista imagínate una parte de tu vista es terrible entonces yo creo que la parte de John Deluise y eso está claro Nacho Hierro Torrado está clarísimo el apoyo al Tata Martino clarísimo y ellos llevarán un informe a los dueños y los dueños tienen que convencerse que ese informe vale pero bien lo dice León siempre hay un fiel que inclina la balanza